¡Buena cabros! ¿Cómo están chiquillos? Espero que estén muy bien hermanito mío, de verdad. Hoy estamos en el cuarto capítulo de esta hermosa serie que está activa de Star Wars chiquillos. Yo sé que tú eres un suscriptor de Fortnite, pero brother, en la variedad está al gusto brother, así que no te quedes siempre con Fortnite hermanito, te invito a ver esta serie. Y si por supuesto no la has visto o la primera vez que estás aquí en el canal, te invito a clicar por acá arribita hermano, que va a aparecer el tag o la etiqueta hermano, que te va a llevar hacia el primer capítulo de esta hermosa lista de reproducción brother, de esta hermosa serie hermanito. Así que chiquillos, no olviden también dejar su pedazo de like cabros, apoyar al máximo brother. Brother si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte, que es sumamente gratis brother, perrín, si tú ya llevas tiempo acá, también te invito a hacer... ¡Sabla! También te invito a ser parte de este hermoso canal, de esta hermosa familia, a que abajero tienes el botón de unirte, que es muy, es muy fácil brother. ¿Vale perrín? ¿Qué más Raulash? ¿Qué más? ¿Quién me espera hoy? No lo sé, no sé hermano, porque nunca aguanto. Cabros, vamos en el cuarto capítulo chiquillos, espero que les guste, sin más preámbulo, síganme en las redes, social, Twitter, Facebook e Instagram, y si tú me sigues con el código creador, no olvides también que me puedes hablar al Instagram, perrín, mandame tu foto de que me estás apoyando con el código creador, y hermano, te subo a mis historias cabros, de verdad. Chiquillos, muchísimas gracias a la gente que está apoyando el contenido a full, y vamos cabros, para allá por favor, que ya quiero puro jugar, Raulash, Raulash, quiero que por favor te desbloquees todo brother, por favor. Se escucha el sonido cabros, se escucha el fucking sonido hermanito. Por favor Raulash, poneme lo bueno, poneme lo bueno. No olviden, cabros, que estamos, estamos en, en full dificultad por si acaso chiquillos. Full dificultad hermano, quiero subir todos los niveles, todos los fucking niveles hermano. Estamos mamadísimos cabros, o sea, fuera de juego estamos, pero mamadísimos hermano, hay nadie que nos gana en este juego, nadie. Vale, voy a, voy, voy a, a ver mi sable de luz, vale, voy a ver mi sable de luz hermano. Y voy a ver que tenemos en el sable hermano. Bueno, tenemos verde y azul, lo vamos a dejar en verde. Le podríamos cambiar hermano, la empuñadura, ¿no? O el color, mejor dicho. Ah, amigo, 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 vale. Ojo, ojo ese es verde. Ojo ese es verde. Empuñadura. Lo vamos a hacer así, vamos a cambiar un poquito de ropa, como se ve. Se ve hermoso hermano, se ve hermosísimo. A ver, vamos a seguir de nuevo, donde ya habíamos pasado ya hermano. O sea, a ver. Hay nuevos personajes hermano. Voy con la doble. ¡Sí! ¡Oh, shit! ¡Oh, por arriba! ¡Fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Que muera, que muera, que muera Oh, oh Fuck Y me peino Ojo que me peino hermano Objetivo No, ahora esta huyendo Disparenle ya No puedes enfrentarte a nosotros Oh, que buena combia Que buena combia Que buena combia hermano Toma Hermano, estamos mamadisimos hermano Retrocedan Yo me encargo de esto Solo tu y yo escoria Toma eso Vamos para allá, para allá Oh Fuck No Fuck Hermano Diganme ustedes si estoy mamadisimos cabros Yo creo que si hermano Se abre Y Todo Solo Solo date Por aquí Intenta detener esto Buena Hermano, esa combi Sin parar de pegar Buenísima Ojo El descanso terminó Voy a disparar No necesito ayuda para matarte Maldito cobarde Puede derrotarlo No te daré ni un respiro Serás vencido Toma 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 ya Tenemos este paso conector cabros Que nos va a permitir Abrir los cofes rojos brother Que tal la se Buena Que hay que hacer Tengo que llegar allá Tengo que llegar allá Vale Ahora Uno, dos, tres Mira Perfecto No trates de huir Bien Bien Chau Oh Brother Joder ¿Qué es eso? Se me tengo que ir hermano Atención Es mío No creo No creo No creo Estoy Muy Mamadísimo Para esto Uy 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 Arriba No No Uy Uy Que hermano La mea salvada Que me pegué La mea salvada Que me acabo de pegar hermano La mea salvada Que me acabo De pegar hermano a tu casa brother, fíjate que estoy bien manda salvo esta es la excavación hermano uuuh parece que no llegaba hermano, parece que no llegaba WTF 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 brother NOOOO bro como no llega para allá hermano a de los meos parkour no llega con una caga de cuerda hermano jaja y de al no llegar ahí vamos arriba vamos arriba eso es tan con puro mio esto es loco vale oh oh shit que era mas brigido hermano hello brother que buena combio hermano que buena combio que están todos los animales que le pudo huy 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 pero es que se va para allá huy 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 nooo jaja como me mato un caballo hermano jaja como me mato un caballo hermano no me voy a dejar no me voy a dejar esta bustilla hermano no me voy a dejar como me mato un caballo hermano Oh oh loco loco noo ¡Ayuda, Vidi! ¡No! ¡Ayuda, Vidi! No, hermano, estoy terrible crazy. Estoy terrible crazy, hermano. Te lo juro. ¿Qué hay para allá? A ver... ¡Claro es! Estoy en ello. Sí, que alguien más lo hiera. ¡No! ¡Te venceré! ¡Se ve débil! ¡No! ¡No! ¡No te dejaré ir! ¡Se está bloqueando! ¡Falsé, Vidi! ¡No, hermano! ¡Un intruso! ¡De acuerdo! ¡De ti! ¡Toma, buena! ¡Impacto! ¡Acá abajo! ¡Eh! Voy, voy, voy. ¡Qué vergas, hermané! ¡Vámonos, Vidi! ¡Didi! ¡Vámonos, Vidi! ¡Vámonos, Vidi! ¡Vámonos, Vidi! Los aldeanos erigieron este monumento a los clones del Venator. Si tan solo supieron la verdad. A pelearse dicho, cabros. A pelearse dicho, hermano. A pelearse dicho, hermano. Que necesito! a no ser! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Aquí arriba! ¡Uh! ¡Viní! Bueno. Creo que es mejor. Creo que es mejor sin... Sin doble espada, hermano. No quiere decir que doble espada sea venca, sino que igual es buena, pero... Vamos. Póngale, 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 póngale. General Cherta, nuestras fuerzas causaron grandes daños al Threadnought separatista. Por desgracia, nuestra nave tuvo la misma suerte. A pesar del daño, recomiendo que lo llevemos a cabo, juntos. ¿Sabes? No soy alguien que retrocede en una pelea. ¿Qué es tu van? ¡Vamos a lo que nos convoca! A lo que nos convoca. ¿Boca? Vosca es mejor. Vamos a hacer escanea. O sea, sobrecarga. ¡Uy! Necesito que sobrecargues esto, Biddy. ¡Ojo! ¡Oh, shit! ¿Qué pasa acá? Hermano, ese es el boss. Ese es el fucking boss. ¡Uy! No hay duper. Me llaman, el destino. ¡ interpreta la prueba bien! ¡Max妹! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Muy, no hay duper! No Desgraciado Biddy, ¿crees poder darle energía a esto? Me llené No No Humano improductivo ¡Buena! Movimiento repetido imprevisto Y ahora pasa para el otro lado ¿Vis la manguerita que está como a la derecha? La manguera Ah, legal ¿Eso era todo? Si, ahí pasé como 20 minutos intentando saber que tenía que hacer De la hora anda a dar la corriente ¿Por qué se quedó así esa hueá? Eh, aprieta el dorso Aaaaaaah Jajaja Ya puedo cerrar y abrir Ya, ahí estamos Ya, hermano Esa era mi duda hermano ¿Esa era tu duda? Esa era mi duda ¿Con cuánto estuviste ahí? No, no, estuve guardar su resto, hermano Me cansé, lo gaché Ya, hermano Ya, Dani, nos vemos Estoy bien, comandante Dani, chao ¿Dónde está Marcev? ¿Dónde está mi Padawan? Mis hombres exploran los escombros Lo hallaremos Ay, hermano, tuve que voy a ir a la ayuda de la ley Para que me ayudara, hermano Tú, identifícate Hay un intruso Está lesionado El Jedi está en movimiento Bien, terminemos con esto Nada más Eres bastante fácil No pasarás Solo rinde, se traigo Necesito ayuda Voy a matarlo Derrotaré Es muy vivo, ¿no? No te avesarás mi defensa Por favor, hermano Toma, chagón Toma 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 Toma, perra ¿Qué? ¿Qué alguien más hubo aquí? Intruso Escuché eso Tenía que disparar Escuadrón ¡Fuego! No puedo dar en el blanco Necesito ayuda Disparen juntos Tú, acaba con él Eres rival No puedes huir para siempre La victoria está asegurada No volverás a escaparte No te escaparás de esta Tu muerte se acerca No, hermano No, hermano No, hermano No verte, Jedi Eres veloz Intenta defender estos Te defenderé Por fin, por fin, por fin Llegué, llegué, llegué Llegué, por fin Por fin, llegué, hermano Oh, shit Oh, shit Oh, shit Tu futuro Y lo más importante Sé sobre Córdoba Dime ¿Dónde escondió el Omicron? Oh, shit Toma No puedes ganar Acéptalo Principiante Eso no fue nada Terminemos con esto No puedes alcanzarme Deja de moverte Tu pin se acerca No puedes ganar Acéptalo He sufrido cosas mucho peores No puedes huir No puedes huir por siempre Oh, hermano Por fin Por fin Estás aprendiendo No eres tan bueno como la última aprendiz de Sir Pero nada mal Cuatro horas, hermano Me sorprende que no te lo haya dicho Sir nunca fue buena para guardar secretos Y la conoces muy bien Ella era débil Se rindió en una silla de tortura imperial Confesó la ubicación de su ingenuo Padawan Jamás me habrían encontrado Deja de no ser por ella Ella me traicionó Tú eres Trilla En persona No dejaré que me manipules ¿Tan seguro estás? Cuando tuvo que elegir entre protegerse a sí misma o a su Padawan Eligió el egoísmo A ti también te entregará Bueno, me las arreglaré solo ¿Podrías arriesgarte a tanto? Tu nueva maestra oculta una gran oscuridad La expresión en su rostro al ver lo que hicieron conmigo Lo que soy ahora Ella cambió Exponiendo su real naturaleza Ella usó el lado oscuro Ella se separó de la fuerza ¿Cuánto tiempo pasará antes de que también te traicione? ¿Es a quien quieres a tu lado cuando halles el holocron? ¿Qué es lo que Yarotapal diría? No tienes derecho a mencionar su nombre Me pregunto ¿Qué pensaría si pudiera ver a su Padawan ahora? Merodeando en las sombras con una traidora Otorgándole acceso a una legión De aprendices susceptibles No dejaré que nadie los toque Lo mismo pensé alguna vez Estamos sin mapa, chiquillos Estamos sin mapa Sin misión Oh Alito No perdón, perdón, perdón Suelta el arma Alito, hermano Arranca Arranca Arranca, 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 arranca 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 Bien, 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 bien No, ni cagando Tío, me voy a matar, Juan Estoy loco Arranca Arranca Esto Eso es What the fuck? Tiene que subir Esas Ya 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 Asi Y Jajaja O Toda Dios Lunuz Jij que ¿Verdad? Aquí Y después Ciego ahí Acá Este puto amo Genai Vamos a destruirte Está demasiado lejos En vista al intruso Aplástenlo Que alguien se encargue de él Hermano, cuánto tiempo ha pasado Ustedes están viendo una pequeña transición Que yo termino el juego, pero no hermano Ha pasado casi como ¿Un mes? No, menos Puede ser como casi un mes Hermano, de que subí el juego Chiquillos, brother Vamos a dejar hasta acá el capítulo de hoy, cabros de Star Wars Si les gustó, no olviden dejar su pedazo de like Chiquillos, pedazo de like Si llegaron hasta acá, suscríbanse brother Yo sé que ustedes son suscriptores de Fortnite, partidas privadas Minecraft, pero chiquillos ¿Qué hacemos de todo brother? Hacemos Dragon Ball Z Me estoy comiendo un pejo dulce Dragon Ball Z brother, Fortnite Minecraft, Star Wars, chiquillos Cuarto capítulo terminado Este, ustedes vieron que fue media hora Hermano, estuve cinco putísimas horas Intentando de pasar el fucking juego, hermano Vale, chicos Nada más que decir Pedazo de like, chiquillos Y nos vemos en el próximo capítulo 30 likes, cabros Y hacemos el quinto capítulo Ya, chiquillos Que estén muy bien Pedazo de like Y nos vemos en el próximo videito Adiós Chao, chao